Música ¡No! 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 ¡Get out of the water! ¡Get out of the water! ¡Get out! ¡Stop! ¡Supid! ¡Sharc! No worry about it. ¡There are small sharks here! ¡Stop! ¡Stop! ¡Get out of the water! ¡Get out! ¡Go back! ¡Get out! ¡Oh! ¡C'mon! ¡Come on! ¡C'mon, C'mon! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, debes! ¡Vamos,!忙Se! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Ayuda! 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 Gracias por ver el video.